El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha visitado el Centro Interpretativo Minero Peña de Hierro, inaugurado el pasado 16 de julio por la Fundación Río Tinto. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha equipado estas instalaciones culminando así la rehabilitación de un edificio que supone un nuevo atractivo turístico para la comarca. El soporte de la Junta, de cerca de 400.000 euros, se ha materializado en mobiliario, expositores, iluminación, dotación audiovisual, equipos informáticos, maquetas y otros recursos expositivos complementarios e indicaciones exteriores. El Centro de Interpretación de Peña de Hierro está orientado a la puesta en valor de los peculiares valores naturales, históricos, culturales y económicos que se reúnen en torno al paisaje protegido. Se encuentra estructurado en tres áreas funcionales, recepción e información, sala de exposiciones y sala de proyecciones y conferencias. La dotación museística está dividida en seis bloques interpretativos, el río Tinto y su cuenca, en el que se ofrece una información general del ámbito territorial, la actividad minera en la cuenca del Tinto, en el que se invita al visitante a recorrer la evolución histórica de la minería en la comarca, y la mina de Peña de Hierro, que ocupa el espacio central de la sala y se centra en la información sobre este yacimiento, representado mediante una gran maqueta donde se pueden observar los principales elementos que en su día conformaron esta zona. El cuarto bloque está enfocado al paisaje protegido, tanto por la singularidad de sus valores naturales como en procesos de restauración de zonas degradadas acometidos en los últimos años. El siguiente espacio se organiza en torno a las consecuencias del cese de la actividad minera, de muchos yacimientos y en las oportunidades de futuro de la comarca. Por último, el sexto bloque recorre los municipios que conforman el paisaje protegido. El río Tinto es un enclave único en el mundo, tanto por su belleza cromática como por sus excepcionales condiciones ambientales, caracterizándose sus aguas principalmente por su acidez, color rojizo, alto contenido en sales ferruginosas y escasez de oxígeno, debido a la actividad minera desde su paso por Peña de Hierro.